No me la sé muy bien por eso Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de ser De sentir, de vivir, de morir Ya tu sombra se quiere Así yo te amé Como yo te amé Ni en sueños lo podrás asimilar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión lo sentí Que no fuera por ti Así es como te amé Como yo te amé Por poco o mucho tiempo Si algún día me lo quieres entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Por poco o mucho tiempo Lo que me quede por vivir Espero que jamás Podré volver a repetir Comprendo Que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de mí Para así saber Cuánto yo te amé Cuánto yo te amé Cuánto yo te amé Es la primera vez que la canto Es la primera vez que me atrevía a cantar Mucha gracias Gracias